¡Hey! Bienvenidos un día más a mi canal En el día de hoy estamos Sube hijo mío, sube, o hija mía, o lo que seas Estamos en Build Patel A ver si conseguimos dibujar algo decente A ver que nos piden dibujar, que será lo primero Uy, pensaba, un tiburón Mmm... Para bien, para bien Tendría que coger agua Y saber como mierda cambiar aquí El tema, porque No me dejan, a ver Plot time, cambiar suelo A ver, y si hago así, que ¿Veis? No me deja No sé por qué, you can Tú puedes usar este item Solamente Durante 15 segundos o algo así, bueno, pues nada Pues si no nos dejan Lo rellenamos A mano, que no pasa absolutamente nada Tampoco, vale Pillamos así, pin, pin, pin Pin, 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 aunque quizá Debería haber hecho antes el tiburón Pero, no pasa nada, tengo un concepto En la mente que puede ser muy, 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 muy Interesante, así que Vamos al lío, vale Bueno, más o menos, oye Ahí estaría Bien, vamos a coger Lana gris Lana gris Lana negra Y lana blanca Yo creo que con esto vamos a ir Tirando, vale Y la idea es que salga Del agua Por un lado La cola No sé si me explico Por un lado la cola A ver A ver cómo puedo hacer la cola Que ese es el tema Igual me estoy flipando de la vida Vamos Ahí Hombre, no No me estoy flipando tanto Vale, vale Ya creo que sé cómo la puedo hacer Creo que sé cómo la puedo hacer Vale Hacemos así 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 Vale Vale, vale Ahí Por ahí Así, así, así Esto lo quito Lo quito Ya me están guaseando Muy bien Gracias señores por guasearme Madre mía que tiburón me va a quedar Más chano, por favor Aquí esto sería lo que es la aleta esa Vale Ahí Y aquí Que salga lo que es El tiburón Que esto sería su cuerpo Por ejemplo Ahí está Vale Vale, vale, vale La verdad es que yo Esto de la construcción No es lo mío Vamos, tampoco hace falta Que os lo diga Se nota Se nota chicos Se nota Bueno, vamos Más o menos Vamos a hacer lo que se pueda hacer Y si no pues haremos Un tiburón Graciosillo Oye Ahí está Pin, pin Va a salir más una ballena Que un tiburón Porque se está quedando Borda de cojones Pero no pasa nada Vale Ahí Da igual Aunque no salga del agua Así Así y así Va a parecer un renacuajo Mi tiburón Un renacuajo Vale Ahí Podría ser más o menos Me falta una línea Así Eso es Vale Y ahora Para bien Esto tendría que levantar por aquí Y Para que hiciera la cabeza ¿No? Creo yo Dos minutos Madre mía Que no me lleva tiempo Madre mía Me estoy mareando Me estoy mareando Y todo Ahí está Ahí está Bien Bueno, bien Está Vale Ahora eso lo voy a dejar como boca Un tiburón ahí Gigante Vale Vale Pongo dos ojos De tiburón Madre mía Parece la rana Gustavo Ahora le pongo esto aquí No No parece muy tiburón La verdad No parece Nada tiburón De hecho Madre mía El concepto Yo creo que el concepto está bien A ver Rojo Rojo Lana roja de esta Quiero que sea Todo así rojo Así Para que parezcan dientes Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, bueno Oye Yo creo que tampoco está tan mal ¿No? Por lo menos queda algo gracioso No es muy tiburón Madre mía Que tiburón más agresivo Por favor Aquí le podemos hacer Pues una capita De así Algo así ¿No? No sé Sí como Como si fueran las espinas dorsales esas Y no sé No, no, no Así, así Vamos a rellenar un poco esto A ver si nos da tiempo En los segundos que nos quedan Vale, vale, vale Ahí, ahí 24 segundos Nos da tiempo Oye, oye Oye, oye Pues yo creo Esto 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 Yo creo que no ha quedado tan mal Realmente, chico La verdad Yo creo que está Bastante Bastante bien Yo Si acaso Le faltan aquí Esto No me deja No me deja pasar Vale Y ya estaría Si acaso Es lo máximo Que me faltaba Perdona O sea Mi tiburón Está mucho mejor Esto es una mierda Una mierda Como una casa Esto Es un tiburón Y anda Tira Cagado Que eres un cagado Bueno A ver Este Que ha hecho este Esto que es Tampoco Una mierda De momento el mío Es el mejor Sin duda Luego llegará Un hacker Y nos joderá Todo Pero bueno Esto que es Hombre Esto por lo menos Veo algo Le va a dar un mal Normal Es que está mal Coño Si es que Si estuviera bien Yo le daba un bueno Joder Es que esto es una mierda Mira Madre mía Como está este Tío Madre mía Que legendario Es este pavo Madre mía Ah ya Y darme Puntitos Muy bien Chicos A ver si me gusta Legalidad Si tu tira Que eres más lista Ahí Ahí Vosotros Darme puntitos A ver Este Esto que es Una polla El pene Chiquitito Esto es una mierda Directamente Es muy mal Joder Si es que No tiene misterio Esto que es Si es que Tampoco han dibujado Nada Coño Muy mal Hostias A ver Es horrible Desde luego The New Gamer Es horrible A ver este Esto que es Otra mierda Si es que Yo no lo sé Chico Esto que tiburón Es este Pero por lo menos Tiene ojos Tiene A ver Esto que Esto no es Ni tiburón Tampoco Coño Yo no sé Es que no entiendo Tiburón Pues es que Tiburón Es un tiburón Aquí en la conchichina Tampoco tiene misterio Unos le llaman Dark Otro tiburón Otra mierda Porque no han puesto Ningún tiburón Han puesto Cuatro puñados De aldeanos Y ya está Yo no entiendo nada Sinceramente Johnny La gente Está muy loca Vamos a ver Bueno Menos mal Menos mal Le va a dar Hasta un good Un good Por lo menos Alguien Que se ha molestado Dentro Lo que es O por lo menos Se ve Una carita Unos ojitos Unos dientecitos No sé Chico Hostia Segundo Segundo avión Ah no 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 He ganado He ganado Hostia Que tira rollo Madre mía Soy el mejor Por favor Soy el build battle Soy el constructor Unos dientecitos Unos dientecitos